¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Feliz miércoles! Soy Claudia Ceballo y estamos en mates virtuales, como todos los miércoles. A mí me encanta. Hoy el mate que traigo es rojo. Y bueno, como siempre, gracias, gracias a Celina, que sé que estás por ahí esperando estos mates. Antes recién publicó que estaba pintando mientras esperaba los mates. Celina regala vida, patrocina este espacio. Celina está en La Rioja, se dedica a pintar, hace magia con sus manos. Ella pinta mates, cajitas, set materos y un montón de cosas más. Esta Navidad la verdad que nos sorprendió con todo lo nuevo. Y también está patrocinado por Los Muchachos. Los Muchachos es una fábrica de pastas, aquí en México. Y además hacen todas las cosas ricas argentinas que se puedan imaginar. Los Muchachos, sabor casero 100%. La verdad que patrocinan también este espacio. Gracias por creer en mí. Y estamos en conversaciones con nuevos patrocinadores. Ya les contaré. Y bueno, les cuento de mi invitada el día de hoy. En lo que se suman, por ahí ya vienen entrando. Mi invitada el día de hoy es Alcira Moisés Curi. Alcira además de ser una gran amiga hoy por hoy, les cuento que ella fue mi mentora cuando yo me formé como coach. Una gran mentora tuve. Me agarraba las orejas cada rato. Que ahí se viene uniendo. Y además es una gran amiga. De hecho hoy estaba analizando que el último viaje que hice fuera del país. Y fue precisamente para el taller Reescribirse. Que es uno de los talleres favoritos en Destapando. Ya se conectó, miren. La vamos a hacer despeinar, la vamos a hacer reír. Porque normalmente se pone muy seria. ¡Ay, Alcira, no te vi! ¡Hola! ¡Qué bienvenida! ¡Bienvenida a mi casa! Muchas gracias. ¿A tomar un mate o a qué? A tomar mate. Yo traje mate. Y rojo lo elegí hoy, mirá. Para compartir con vos. Generalmente elijo el mate con mi invitada. Y hoy te tocó rojo. No sé si por honor a tu pelo, a tus labios. Con blusa, mira. Con blusa. Claro. El tema es que les estaba contando a los que se van sumando. Por ahí se sumó la Ale. Que el último viaje fuera del país lo hice con vos. Fuimos a vivir la aventura en Guatemala. De reescribirse. Volvimos y nos encerraron. La semana siguiente nos mandaron a encerrarnos. Y bueno. Así que tendremos que romper esta racha. Del guardado, Alcira. Y tendremos que hacer otro viaje fuera del país juntas. ¿Qué decís? Sin lugar a dudas. Ya tenemos que programarlo. Ya nos urge viajar. Ya, ya. Sí. Sí. Ni me lo haga acordar, mirá. Pero bueno. Nada. Alcira, bienvenida. Se siguen sumando. Gloria, Maki, Chía. Por ahí vienen entrando. Alcira, bueno. Este es un espacio donde vamos a hablar de lo que venga. Si bien nosotras tenemos por ahí algunos temas que nos gustaría contarle a la gente. Acá hay sorpresa. Así que tenés que comprometerse a cooperar usted. Se tiene que comprometer a cooperar. A sonreír un poquito más. Le decís a la gente que te haces la serie, pero en realidad no saben. Es un tiro al aire. Mi querida Alcira, ¿no? Nada. Alcira, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados para poder arrancar con estos mates virtuales. Y es que nos cuentes quién es Alcira Moisés Curi. Alcira Moisés Curi. Qué nombre tan largo, ¿verdad? Pues. Alcira. Alcira soy una mujer que ha buscado siempre estar en el, no sé, quizá de la mejor manera. Alcira conocerse, compartir, pero sobre todo disfrutar. He trabajado en los últimos años en algo que la vida me puso enfrente, que nunca imaginé que yo estaría trabajando de eso. Que es en el coaching, en el desarrollo humano, en dar cursos. Si a mí me hubieran preguntado, hace no muchos años, tampoco cuando era niña, porque eso es imposible saberlo, pero. Hace 15 o 20 años, ¿cómo me imaginaba el futuro? Nada de lo que hoy ocurre estaría en esa, en esa historia. Sí. Nada. Sí, bueno, los que te conocemos un poquito, este, tenemos unas fotos ahí que no podemos creer, que esa era Alcira. Y hoy Alcira, este, como la ven acá, vuelvo a repetir, yo lo que quiero es romper el hielo con ella, porque ella se hace un poco la tímida frente a las cámaras. Mira, por ahí viene Eva, también, pura gente que nosotras conocemos, así que vos sentíten confianza. Vamos, yo creo que Alcira tiene que cuidar esto de la seriedad. Alcira, el año pasado fue la presidenta ICF, que es la Federación Internacional del Coaching. Entonces, bueno, no crean, estamos hablando con un, con una persona muy importante, pero acá estamos para... No, el capítulo de mi amigo. Sí, 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 pero el capítulo México, ya cuando sea de la global, entonces ya podemos decir que soy muy importante. Para mí soy importante, seas o no seas presidenta ICF, así que bueno, si eso alcanza en esta charla, este, sigamos. Alcira, sí, bueno, les contaba que hay unas fotos de Alcira cuando era joven, muy joven, como les dijo, hace muchos, muchos años. No te pases, ahí está, ya estamos sacando a la Alcira que quiero sacar. No, y la verdad, como decís, uno no se imagina dónde va, qué camino empieza a trazar, ¿no? Para hoy decir, bueno, estoy rodeada de coaches, del mundo ejecutivo, del mundo corporativo, de líderes, de esto, del otro. Así jamás me lo hubiera imaginado. Sí, eso es lo lindo de la vida, que la vida es impredecible y que ahora, en este momento, que escucho todo el tiempo, que el futuro es impredecible y que eso nos llena de angustia, siempre lo fue. Por lo menos para mí siempre lo fue. Lo que ha ocurrido en mi vida ha sido completamente impredecible. He abierto una puerta y se abrieron de golpe 15 más juntas. Entonces, yo creo que lo que hoy me mueve es pensar que eso impredecible, que es naturaleza de este planeta o de la vida o de lo que quieras llamar, es justo lo que hace fascinante la vida. Porque siempre nuestros sueños son cortitos en relación a lo que realmente ocurre. Siempre es muy poquito lo que alcanzamos a soñar. Por más, así, grandes ambiciones que tengamos, la realidad siempre nos sorprende mucho más de lo que alcanzamos a visualizar. Tal cual. Y bueno, les cuento, a los que se van sumando por ahí, Celina te manda besos, La Rioja, Celi patrocina este espacio con sus mates y con todo lo que hace ella relacionado al arte. Pero algo, Alcira, que me gustaría conversar con vos y con la gente que está acá, por supuesto, es relación a reescribirse. Recién nosotros les contábamos que el último viaje, o por lo menos el mío, no sé si el tuyo, el último viaje fuera de México fue a Guatemala, y fuimos justamente, no solo a conocer gente maravillosa como Chía, que está por ahí, no sé si está Julita o Clau, sino que fuimos a tejer, bueno, redes, pero fuimos realmente a compartir este curso que vos tenés, un taller que creo que todos deberían tomar reescribirse, si no les estoy vendiendo, porque Alcira nos invita desde toda esta profesión que trae, todo el bagaje que trae, desde el coaching. Yo conocí la palabra tanatología, que para mí era una palabra extraterrestre, de la boca de Alcira, ¿no? Yo decía, ¿de qué me está hablando? Y la tanatología tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Entonces, son temas que creo que hoy por hoy son muy importantes, no solo para contar cuentos diferentes, Alcira, sino para que le cuente a la gente que está acá, que seguramente más de una va a escuchar la palabra como extraterrestre, como en ese momento yo la escuché. Así que a mí me encantaría que vos, de tu boca, nos cuentes qué es la tanatología, Alcira, y cómo se te ocurrió conjuntarla con el coaching y con la narrativa. La tanatología llegó a mi vida igual que llegó el coaching, de una manera inesperada. Yo misma, cuando la oí por primera vez, que fue por la recomendación de una tía, en un momento muy complicado en mi vida, que he contado en muchas ocasiones, ¿no? Ante una pérdida muy, muy importante. Yo pensé, ¿qué es esa secta extraña? Y sigue sorprendiéndome, porque de esto que te estoy diciendo, hace 28 años. O sea, no fue hace cinco, no es una palabra nueva, pero aún sigue siendo una palabra desconocida ante un fenómeno que sí o sí le va a pasar a todo, todo el mundo de este planeta, que es la muerte, el morir, el enfrentarse a la muerte de alguien o de algo, porque no es solamente las muertes físicas. Y entonces es curioso que no sepamos que existe una disciplina que sirve para acompañarnos ante ese dolor. Fíjate qué bonita la definición del objetivo de la tanatología. Curar los dolores más fuertes que existen, el de la muerte y la desesperanza. Qué bonito, ¿no? Porque no sabemos que ese dolor se puede curar. Entonces, bueno, de ahí, como te dije, tiene 28 años que yo conocí esto, inicié ese recorrido. Y luego, pues ya, me encontré en una esquina con el coaching y me subí a ese camión. Ah, bueno. Y cinco, ¿no? Se convirtió en un tren. Sigo arriba en ese tren, pero de repente me di cuenta que en ese tren podía ir a los vagones de atrás. Y en el de atrás estaba la tanatología, pero antes del de la tanatología estaba toda mi experiencia como editora. Bueno, conjuntamente, ¿no? De mi despacho de diseño. Todo eso, de repente, un día se convirtió en un proyecto en el cual se podían tocar esas puntas. Y hoy parece ser que en este momento particular de la pandemia está siendo una disciplina que necesita ser dada a conocer, pero no solamente para trabajar con el dolor, porque, pues, es donde se ha acotado fundamentalmente, sino también conjuntándose con el coaching, diseñar futuro, que eso es lo que a mí me encanta, poder como hacer este vínculo. Vamos a tener, de hecho, un taller que inicia la próxima semana, que ojalá que nos acompañen quien todavía no se haya inscrito. ¿Ya vieron cómo rompió el hielo? Ya empezó a vender acá. Claro. Es un taller con la escuela de Gina, ¿no? Gina. La Gina Porte también de Guatemala. Gina le mandamos un beso, seguramente lo va a ver después. Y es una escuela precisamente de tanatología y ahora seguí contándonos cómo podemos sumarnos a ese taller. Pues, tomándolo, los que son coaches o tanatólogos o les interesa profundizar un poco en estas dos disciplinas, ese taller es para eso. ¿Por qué? Porque hoy con tantas pérdidas que estamos viviendo es fundamental tener alguna herramienta, algún recurso, algo que nos permita transitar todas las pérdidas que hoy estamos viviendo. Hoy en la mañana que platicaba con Vilma, que también coincidentemente tuvimos un live también. Hoy fue día de live. Le mandamos un beso a Vilma. A Vilma Carreras, que además tuvimos el otro programa en el que hemos estado trabajando, el de líderes en el mundo. Y sigue vendiéndose. Dieron cuenta, vino toda la tímida y se la pasa vendiéndose. Le mandamos un beso. Y fíjate, estos programas sobre todo son con la intención de que las personas puedan transitar el mundo que hoy vivimos como nos toca. Con pandemia, con Trump, post-Trump, con López, con Macri o con quien sea, pero que tengamos recursos para continuar y reinventarnos y escribir nuevas historias y desarrollar proyectos, crear redes, todo eso. Sin duda. Ya te intimidé, ¿verdad? Con esto de que no me entiendes. No, y algo que me gustaría Alcira saber respecto a la tanatología, porque en verdad es una disciplina que creo que es maravillosa, pero que no todo el mundo conoce, ¿no? Y es que nos cuentas exactamente qué hace un tanatólogo, Alcira. Un tanatólogo acompaña a la persona que ha vivido alguna pérdida. La pérdida puede ser real, física, un familiar, una persona sexual. ¿Perdón? Una muerte sería cuando así física. Ajá. Cuando hablamos de pérdida, hablamos de la muerte, pero la muerte no nos... Ahí me corté. Ajá. De una posibilidad. Entonces, puede ser la muerte de una persona físicamente, o puede ser la salida de un trabajo, la pérdida de una casa, o la pérdida de alguna parte del cuerpo, o cuando te diagnostican una enfermedad. Todo eso te lleva a vivir la falta de algo. y la posibilidad que se cierra ante esa falta. Entonces, la tanatología te acompaña a que tú vivas el proceso, porque es un proceso, no es una enfermedad. Hay quien piensa que cuando uno se siente muy triste por una pérdida, lo que tiene es una depresión como enferma. Y no, no tienes una depresión, estás viviendo un duelo. Entonces, no es una enfermedad, es un proceso adaptativo que a veces hacemos solos. En general, el ser humano tiene los recursos, pero hay algunos procesos que son tan, tan dolorosos que solos o no podemos o nos vamos a tardar mucho y que una persona que te acompaña para que tú encuentres un sentido distinto, porque al final lo que busca la tanatología es que vivas el proceso, muchos habrán escuchado de las fases del duelo de la doctora Kubler-Ross, que habla de la negación, la rabia, depresión, todo esto para llegar a la aceptación que ahora ya hay otras corrientes que hablan que después de la aceptación también es la búsqueda de sentido. Entonces, si tú no puedes solo, si la tristeza es demasiada, si el enojo no se te quita, si estás paralizado por algo que ya no está porque perdiste el trabajo, porque se murió alguien sano, porque tienes miedo a enfermarte, fíjense cómo hay una pérdida que es la pérdida de la seguridad, hay que buscar ayuda, no es necesario vivir esto solos. Tal cual, hoy en la mañana te escuchaba conversando con Vilma y me encantó la definición de aceptación que diste, ¿no? Que la encontraste en una práctica de yoga, me encantaría que se las compartas, porque me pareció simple, pero nada, viste cuando te cae la ficha, es decir, sí, es eso. La definición que yo encontré justamente, comentaba yo que fue haciendo yoga y que la instructora decía, obsérvete sin tratar de cambiar nada, así tal cual, y me di cuenta que eso es la aceptación, cuando tú, como estás en el momento, sin importar que haya pasado, ¿no? Porque cuando estamos, bueno, por lo menos yo, yo no sé los demás, pero yo estoy haciendo ejercicio y estoy pensando, claro, me falta, debí de haber hecho más, no, no, no es suficientemente fuerte, no, la postura no me salió bien, tengo que bajar más de peso, toda esta historia que te estás contando mientras estás realizando alguna actividad y pongo el ejercicio o la yoga. Y cuando alguien te dice así, como está, no trates de cambiar nada, no pongas energía en querer modificar lo que es, no quiere decir pues no puedas poner energía en cambiar cómo te sientes al respecto, pero lo que es no se puede cambiar, entonces, aceptación para mí en este momento es no querer cambiar lo que ya ocurrió, querer cambiarlo cómo me siento, sí, pero lo que ocurrió no lo puedo modificar, así es que creo que si pusiéramos algo de nuestra intención en decir eso que ya ocurrió no se puede modificar, nos aligeraríamos de algunas cargas. Sí, tal cual, y esto, la importancia de la aceptación al CIRE, y más en estos tiempos, ¿no? porque en estos tiempos queremos cambiar todo, ¿no? y todo lo que hoy por hoy no se puede, ¿no? entonces decir, bueno, es aceptar, tampoco resignarnos, ¿no? porque ahí creo que hay una línea muy finita entre la aceptación y la resignación y me encantaría que nos cuentes cómo podemos diferenciar esos dos puntos. Resignación es cuando decimos, bueno, está bien, ni modo, ya, me aguanto, ya, ¿qué voy a hacer? ¿no? Es más, ese movimiento que hiciste con los hombros creo que sería un buen indicador de resignación. Cuando yo hago así de, ya, eso, por eso cuando la gente pone ante la pérdida de alguien, ¿no? que pone es que murió mi mamá, murió, y que escriben en los mensajes de condolencias, que pronto encuentres la resignación, lo que quiere decir eso es un rechazo a lo que ocurrió con una falta de paz, ¿no? Porque la resignación nunca trae paz consigo, es una, es una emoción pasiva que no te permite intervenirla. La aceptación es distinta, la aceptación es reconocer que hay muchas experiencias, situaciones de vida que no hay manera de modificarlas, pero que es parte del proceso de la vida. entonces la aceptación es una emoción mucho más activa, mucho más desde la libertad para elegir cómo quiero estar ante lo que ocurre. La libertad, otra palabra muy bonita que creo que en estos tiempos nos toca, ¿no? Muchos hemos sentido, por lo menos a mí me ha pasado, sentís que te falta libertad, ¿no? Por el simple hecho de no salir, de no poder salir, de no poder abrazar a alguien, de no podernos juntar, no sé si a vos te pasó, pero no te sentís libre al 100 de decir, bueno, puedo hacer y puedo poner y puedo generar esto. No, hay unos limitantes, hay unos límites que hoy hay que respetar. Entonces creo que la aceptación entra ahí de una manera así, como que encaja, ¿no? Como una ficha más de decir, bueno, nos toca aceptar esto, ¿no? vivir dentro de las libertades que tenemos lo mejor posible para estar en bienestar. Por ahí se está sumando Luchi, hola Luchi, Alcira se te corta y en lo que volvés, pongan muchos corazones para que se sumen más personas a tomar mates con nosotras. Oye, Claudia, pero fíjate, te voy a decir algo con esto que tú estás diciendo. Cuando vivimos desde este lugar la libertad, estamos en la resignación. Bueno, pues sí, voy a aceptar la libertad. En realidad, si te pones a analizar, tú tienes la libertad en este momento de salir e ir a abrazar a quien quieras. Es tu libertad para elegir no hacerlo. Libertad para elegir no hacerlo, porque yo ahorita puedo salir a la calle, tomar cualquier transporte con y sin cubrebocas, puedo ir y abrazar a quien yo quiera, puedo inclusive meterme a un restaurante, conocer una persona sin cubrebocas de por medio. Tal cual, Alcira, tal cual. Es así, es así. En definitiva es la libertad de elegir, ¿no? Me encantó. Me encantó. Es la libertad de elegir, no hacer. No el hijo, por hoy el hijo no hacer todo eso, entonces siento que mi libertad de alguna manera está limitada, ¿no? De decir, bueno, si bien estoy eligiendo esto, no tengo la libertad, pero sí, bien lo dijiste, tengo la libertad de hacer lo que se me cante, ¿no? Si es que pienso solo en mí, si es que pienso en lo que quiero, yo siempre digo que las emociones están para hacer lo que uno quiera, pero siempre y cuando estén sepamos hacia dónde, ¿no? Acá no se trata de hacer lo que uno quiera, siempre y cuando sepamos a dónde. A ver, ¿qué estás tomando? Hagamos chinchín, chinchín. Aquí, mira. ¡Ah, qué bonita taza! Hola, chica. Y tengo mi jarra para mi mate árabe, para mi matárabe. Les voy a contar, les voy a contar porque esto sí, esto es querer realmente hacer algo por la cultura argentina y bueno, mi vida. Al cira, yo le regalé un mate, ¿no? Porque hinchaba al quinoto que quería su mate, su tetera, le decía en su momento su tetera hasta que aprendió después de una clase de mate, aprendió que era mate. Entonces le regaló un mate porque ella tenía yerba, alguien más le había regalado yerba, entonces tenía el mate y tenía la yerba. Pero déjenles cuento que ella tiene un... sería como... Un jarro de poceana. Es un jarro, ahí se calienta agua, café, ¿para qué se usa eso? Para hacer café árabe. Para hacer café. Entonces, bueno, ella puso a calentar agua en ese cosito y tenía el mate, entonces le iba echando de jarrito, por eso digo que la intención fue maravillosa, pero creo que tomó medio mate, porque a ese jarrito le entra medio mate. Ustedes comparen el termo mío que tiene como dos litros con el jarrito de al cira. Que está mi jarrito. Y no tomó más en la vida, creo que lo usó una sola vez, para que yo me pudiera apreciar toda la intención de tomar mates conmigo, así que esta es nuestra anécdota. También tendremos que hacerle llegar un mate, Selly, al ciro necesita un buen mate para que realmente opte por la cultura del mate, si no, la perdimos. Ok, sigo, tengo ahí mis dos mates que me compré en Argentina, tengo también el pistillo ¿cómo se llama? A ver, vamos a la instrucción de mate. Mate es el recipiente, mate es el recipiente y puede ser de cualquier cosa, puede ser de madera, de plástico, de vidrio, de goma, de acrílico, el pistilito este, como le hayas dicho, no sé cómo dijiste, se llama bombilla. Ah, bueno, tengo mi bombilla de alpaca que me compré en Argentina. Se llama yerba mate. Claro. Entonces necesitamos esas tres cosas más agua caliente, puede ser en un cacharrito como el tuyo que vas a correr como 5S, 10, las veces que quieras, o podés comprarte un termo y le pones el agua, el agua no tiene que estar hervida, tiene que estar más o menos a 80, 85 grados para que no te quemes la yerba, y lo podés tomar amargo o dulce. Y ya nos fuimos por la tangente a hablar de mate. Bueno, a los que se van sumando, bienvenido, bienvenida Ángela, limp, limp, hay gente nueva, bienvenida, me da mucho gusto que se sumen, estamos en mates virtuales con nuestra querida Alcira Moisés Curi, Alcira, nada más para los amigos, y estamos hablando de temas preciosos, como la aceptación, las pérdidas, ahora, hay personas que se ponen, yo sé que estamos perdiendo mucho y hay gente que está perdiendo a toda la familia completa en estos tiempos, Alcira, y muchos también no conocemos no solo la palabra, sino a estos profesionales que te pueden acompañar, vos nos hablabas recién que van a iniciar un taller con la escuela de China, ¿y ese taller lo puede tomar cualquier persona? ¿o tengo que tener alguna relación? Está dirigido a coaches y a tanatólogos porque tienes que tener cierta formación previa para entender cuáles son las bases del coaching, a los que somos coaches, uno de los aspectos que nos diferencia a los coaches profesionales es que nos regimos por un código de ética y lo primero que dice ese código de ética es que tenemos que conocer la diferencia entre lo que es coaching y todo lo que no es coaching, la terapia, la psicología, el psicoanálisis, la consultoría, mentoría, todo eso no es coaching, entonces, ¿qué pasa si a un coach le llega una persona que está viviendo una pérdida que hoy abunda? ¿de dónde a dónde sí podemos intervenir? Estamos transgrediendo nuestro código ético, si un cliente en un ámbito laboral, organizacional, nos dice que se siente muy triste porque acaba de morir su compañero de trabajo, ya deja tú un familiar y lo trae a la conversación, debo yo de decirle ay qué pena, lo siento mucho, pero acuérdate que estamos trabajando liderazgo o me hago cargo de lo que esta persona trae a la conversación para que encuentre posibilidad, entonces, sí es importante que quien tome este taller, que son cuatro sesiones, sí tenga bases porque si no le va a costar mucho trabajo comprender realmente qué es el coaching, por ejemplo, cómo se diferencia, ayer oía un webinar que me encantó lo que decía, fíjate qué bonita definición, decía el facilitador, coaching es la profesión que sirve para acompañar sin enseñar nada, está bonito, no, no hay nada que enseñar, no hay ningún concepto, a veces compartes algunos conceptos, pero en sí el corazón del coaching no es que el coach enseñe, sino que el cliente aprenda, y es distinto, entonces el coaching es una disciplina que facilita un proceso de aprendizaje desde el mundo de significados de la persona, entonces tienes que tener un conocimiento de eso, las distinciones, los conceptos que están en el contexto del coaching. y para ser tanatólogo entiendo que el taller está enfocado a coaches y tanatólogos, pero si a mí me, yo hoy escuché la palabra, me gustó lo que me contaste y quiero estudiar tanatología, ¿qué preparación necesito tener previo a eso? Ser un tanatólogo, formarte como tanatólogo porque también es algo que se estudia, así como el coaching, hoy es una disciplina que mucha gente la escucha y que dice, no, lo que pasa es que los coaches, cualquiera puede ser coach, bueno, cualquiera y no cualquiera porque tienes que formar como coach, hay una formación específica para ser coach profesional, lo mismo ocurre con la tanatología, no necesariamente tienes que ser psicólogo para ser tanatólogo, puedes venir de otras disciplinas pero requieres una formación específica en la cual tú sales con un diplomado, con una maestría yo misma me formé como con un diplomado en la tanatología, yo primero entré al mundo de la tanatología como paciente, como editora, he tratado esto muchas veces, pero después me formé, o sea, tengo el diplomado en tanatología clínica además que tiene que ver con ya el trabajo con la gente, con los pacientes en este caso, aunque no me dedico a dar terapia tanatológica, sí la utilizo dentro del ámbito del desarrollo humano porque todo el tiempo estamos viviendo pérdidas, pero entonces si alguien quiere participar en este programa y no es coach y no es tanatólogo, lo único que yo pediría es que entonces previamente pues que lean un poco sobre lo que son las dos disciplinas porque yo sí creo que son el complemento ideal, por un lado es el trabajo con la pérdida, con lo que ya ocurrió, pero después de darte cuenta cómo te mueves hacia adelante, cómo generas posibilidad, cómo sales de un estado de ánimo que ya te ha ido por años. Sí, y algo que me gusta, esto me desafía, esto que vos decís, pero si yo soy administradora, vuelvo a insistir en esto, y hoy me metí a ver a la loca de la clau que está tomando mate con Alcira y me encantó la definición de tanatología, ¿dónde puedo estudiar una carrera, un diploma? O sea, ¿esto ya está reconocido esta disciplina, Alcira? Totalmente, totalmente, Claudia, yo les recomiendo la escuela de Gina Forte, Escuela Renuevo, que tienen esta formación en tanatología. Ah, mira. Claro, online, ahí, de hecho, ella me invitó y yo le agradezco mucho que me invitó a dar dos clases ahí, pero hay una formación específica, entonces, quien esté interesado puede buscar, creo que aquí en Instagram tienen su página de Escuela Renuevo, que está en Guatemala, pero en realidad, hoy podemos decir que es desde Guatemala, pero está en cualquier parte del mundo, para quien se quiera formar como tanatólogo y después ya profundizar si quieren vincularlo con el coaching o viceversa. Y esta es la ventaja que nos trajo de alguna manera todo lo online, ¿no? Podemos estudiar donde querramos, podemos estudiar en la China, en la Indonesia, en las escuelas que querramos porque el estar a distancia no nos impide podernos conectar. Hay una pregunta aquí de Gloria que dice, hermosa charla, ¿la tanatología tiene una mirada preventiva o propedéutica? Ambas, ambas, tú puedes trabajar, yo creo más en la mirada preventiva y le voy a compartir algo a Gloria que ojalá que le sirva. Esta primer pérdida que yo mencioné para mí fue el dolor más grande que yo viví en ese momento. Fue, me sacó de mi centro, no entendía nada, a pesar de que había vivido pérdidas anteriores, pero lo que significaba para mí esa en particular que fue la muerte de mi hermano por una enfermedad, por cáncer durante un periodo largo de tiempo, me volteó el mundo de cabeza y yo acababa de ser mamá, eso fue lo que a mí me salvó porque yo no sé si yo no hubiera tenido a mis hijos, tenía a mi hijo recién nacido, entonces digamos que mi mundo se volteó de cabeza pero no tenía yo opción para abrir la puerta y decir adiós, ¿no? Entonces pasó el tiempo, me abrió una nueva mirada, una nueva forma de relacionarme con la vida, con la muerte, siguió pasando el tiempo, viví muchas otras pérdidas pero ninguna tan significativa como lo fue esa en su momento, que dicho sea de paso, se juntaba con otras pérdidas que yo estaba teniendo de mi relación de pareja, de una situación que fue de esos momentos que la vida te da así un golpe y pum, ¿no? Bueno, pasaron bastantes años, hace cinco años, esto que les platico fue en el año 92, ¿no? Cuando nació mi hijo y cuando murió mi hermano. En el 2015 murió mi otro hermano y también en el caso de este segundo hermano fue inesperado porque con el primero pues estuvo enfermo y digo, se veía venir pero nunca estás preparado para la muerte, nunca, aunque hayas tomado terapia tanatológica, nunca estás preparado para la muerte al 100%, pero cuando muere mi segundo hermano, recuerdo que en un momento estaba yo en la funeraria y pasé caminando, ¿no? Porque además había muerto en otra ciudad, había que traerlo, en fin, muy complicado. Y paso yo y oigo que alguien dice, ¿cómo se ve que ella está trabajada o algo por el estilo? Algún comentario que yo alcancé a escuchar que me hizo darme cuenta como aún ante este dolor tan grande yo traía una preparación para relacionarme con eso que estaba ocurriendo que me dolía mucho de una manera distinta. Y fue así porque el tiempo que yo tardé en recuperar mi centro, en el dejar de pelearme con lo que estaba ocurriendo, en el dejar de reclamarle a Dios por qué pues nos tenía como la vista puesta en nosotros. Fue rápido, fue rápido. Hoy veo con todas las pérdidas que me toca pues enterarme o que me buscan para acompañar, veo que mi relación con eso es digamos como que tiene un camino a andar. No quiero decir con esto que no me duele, que ya yo ya estoy pero totalmente ya estoy en budismo zen. No, por supuesto que no. Depende de lo que se trate pero lo que sí es que tengo una comprensión de la muerte. Hablo de la muerte, lo estoy haciendo ahorita, a la gente le digo cosas como preguntas que ahorita yo les hago a cada uno de ustedes. tú dijiste cuando anunciaste este live saquen papel y lápiz. Chicos, saquen papel y lápiz. A ver, ¿quién tiene su testamento hecho? ¿Quién tiene su acta de nacimiento con el nombre correcto y el mismo nombre con sus documentos oficiales? Todo eso es parte de la prevención y después cuando ya ocurre la pérdida, la muerte, entiendes el proceso de una manera distinta porque ya tuviste previamente algún tipo de, pues no sé si la palabra sea entrenamiento que por lo menos traes algunos conceptos, ¿no? La espiritualidad, la manera como te relacionas con la espiritualidad. Fíjate, hay una serie en Netflix que si les interesa este tema véanla. ¿Cómo se llama, Claudia? Esta de la muerte que este... No sé, algo después de la muerte o... Bueno, es una serie pero sí, hace igual. Esta en Netflix que habla de experiencias de personas que regresaron de la muerte y toda esta mirada espiritual. Entonces, para concluir con lo que me preguntaban, si tú te quieres preparar de alguna manera, prepárate desde lo legal, desde lo como muy práctico, ¿no? Desde tener un, este, pagado un servicio funerario, tu testamento, tener ordenados tus papeles, ese tipo de cosas, pero también prepárate espiritualmente. Prepárate para el encuentro con algo probablemente más grande o si no crece nada con el, con cuál es tu legado, que quieres dejar una vez que tu cuerpo no esté porque mientras te sigan mencionando estarás viva de alguna manera. Tal cual, al cierre, te agradece, Gloria, la respuesta está, y te comparte que ella es psicopedagoga que trabaja en una escuela rural o en escuelas rurales y ha vivido suicidio de alumnos pequeños y sus familiares quedan desmembrados, ¿no? ¿Sabes qué, Gloria? El duelo por suicidio es un duelo que casi siempre es patológico, hay que formarse como suicidiólogo, no solo como tanatólogo, es una especialidad dentro de la tanatología porque el duelo por suicidio es de los más dolorosos, así como los duelos cuando hay violencia, cuando hay raptos o accidentes, son duelos muy difíciles de laboral, igual que el de la pérdida de un hijo, son los más difíciles, pero en el caso específico del suicidio requiere formación, el día 10 de septiembre es el Día Internacional del Suicidio y hay muchas actividades, Gloria, busca la red internacional de suicidiólogos si te interesa el tema, siendo psicopedagoga es muy importante porque el número que más se ha incrementado de suicidios en el mundo es de niños, ¿puedes creer? ¡Qué horror! La verdad que sí, digo yo, uno lo puede ver, ¿no? Así por lo que otro cuenta, pero no, imaginártelo es una locura, pero bueno, por acá tenemos, se está sumando Pulita, se está sumando Ángela, Chía nos comparte, Chía, para los que no la conocen y Alcira sí la conoce, a Chía la conocimos en este Reescribirse precisamente, ella es de nuestros talentos, en Destapando Talentos y Chía tiene la especialidad de acompañar a niños dentro de la tanatología y nos cuenta, también está dando clases en la escuela de Gina Forte y mañana tiene sus primeras dos clases. Entonces, éxito, Chía, a brillar, Gloria te dice que muchas gracias, Alcira y bueno, ya, habiendo entendido un poco más lo que es la tanatología, yo les quiero contar a la gente que está tocando los mates ahora con nosotros o los que nos van a escuchar después, que Alcira tiene un programa donde conjuga todo su ser, todas estas, todo este estuche de monedería que ella es, lo conjuga en este taller, que es la tanatología, el coaching y la narrativa y yo les puedo compartir desde mi experiencia que desde que conocí el programa de Alcira me cuento historias nuevas todos los días, ¿no? Nos permite pararnos en un espacio de posibilidad como me tapo la boca recién con esta, la libertad de elegir, ¿no? Creo que todos los días nosotros podemos elegir qué historias, qué cuentos y de qué manera queremos vivir esta vida que estamos viviendo. Entonces, en este programa nos pone a escribir, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal tengo la creencia que ya la he trabajado un montón y me he tomado como cinco reescribirse y nomás no aprendo, tengo la creencia de que soy mala, pésima para escribir, ¿no? sin embargo, en mi cabeza y en mis cuadernos borradores yo escribo, nada más que no lo muestro al mundo como lo hace Alcira y como lo hace otras personas que tienen esa habilidad, pero el escribir a mí en lo personal me da la práctica y me lleva todos los días a escribir o lo que me pasó o lo que quiero que me pase. Me he dado cuenta hace un par de años para acá que soy muy creativa, ¿no? He encontrado esa habilidad de que soy muy creativa y que no precisamente puedo contar historias escribiendo. Puedo contar historias con imágenes, con fotos, hay un montón de maneras de contar historias y a mí me hicieron la pregunta Alcira en la mañana, sí, storytelling es lo mismo que reescribirse y me encantaría que vos les cuentes cuál es esa inherencia. El storytelling es una metodología que está basada fundamentalmente en el trabajo que hizo Joseph Campbell con un libro que se llama El héroe de las mil caras que luego es un libro que él era un antropólogo que estudió los mitos. Hay trabajo previo al de Campbell, de hecho yo sin saber que la vida me traería por estos caminos me formé en semiótica cuando estaba en la universidad estudiando diseño y hay un libro de Vladimir Propp hay de muchos de gente que antropólogos fundamentalmente o lingüistas que estudian los mitos populares entonces se encuentran que hay una similitud algo que se repite en todas las culturas del mundo. podríamos pensar que es desde los arquetipos como lo que plantea Jung que si el héroe el mago no quiero ser demasiado teórica lo que sí es que el trabajo de Campbell después se ha conocido mucho como el camino del héroe hay varios libros se utiliza en la mercadotecnia y se utiliza mucho en la cinematografía o en lo que es la narrativa este camino del héroe lo que plantea es que hay un héroe es una persona común que recibe un llamado y que está con la libertad de tomar el llamado o no que el llamado normalmente es una tarea que excede su capacidad y que rompe su estatus quo entonces recibe el llamado este ser común y para poder llevar a cabo la realización de lo que se le pide tiene que hacer un recorrido que ese es el camino del héroe entonces se enfrenta a sus a sus miedos que aquí son el camino del héroe del héroe se ve como los enemigos y luego también el camino va encontrando sus dones como lo podemos ver por eso decía que en la cinematografía se ha utilizado mucho en el señor de los anillos en Harry Potter en Disney muchas de las historias cuando sale en la búsqueda los Hansel y Gretel todo eso sigue la misma estructura para que al final cuando logran el cometido como lo logra Frodo cuando llega recupera el anillo y tiene que regresar regresar a casa que simbólicamente representa traer el aprendizaje y eso digamos que si lo vemos como proceso de desarrollo individual es lo mismo la vida te presenta un reto tú decides si lo tomas o lo haces a un lado y entras en crisis y entonces la vida te hace lo que te quiera hacer o te mantienes sosteniendo un status quo pero si decides tomar el reto pues tienes que enfrentar tu miedo también tus recursos y talentos y después convertir eso en aprendizaje eso es la metodología del storytelling se utiliza en la mercadotecnia mucho y lo podemos ver en las historias que se cuentan de las marcas de hecho hay una metodología específicamente para marcas que marca cada uno de los arquetipos representando a la marca por ejemplo Apple representa el arquetipo del rebelde Harley Davidson también Coca-Cola representa el arquetipo de la familia se utiliza contar intencionalmente historias con el fin de provocar una cercanía con la marca como si la marca fuera una persona y para que la gente se vincule con los valores que esa marca representa se hace todo a través de contar una historia de forma escrita o visualmente con todas las campañas de publicidad eso es el storytelling no es lo mismo la narrativa ni lo que hacemos en reescribirse ni tampoco reescribirse es un curso para aprender a escribir así es que Claudia ya no uses el mismo pretexto una y otra vez que no sabes escribir porque como les digo al inicio ¿sabes escribir tu nombre? ¿sabes poner de dónde vienes? ¿dónde naciste? ah entonces si sabes escribir yo digo ¿sabes escribir? sí se puede escribir entonces por eso dije y aclaré que totalmente una creencia mía pero contanos Alcira bueno contanos no porque a mí una me encanta el programa me encanta reescribirse lo vivo y ayer ayer como dicen acá le contaba a Alcira que había vuelto a ver El gran pez que creo que es una es una película que los invito a que lo vean ahora después que tomen el reescribirse lo vuelvan a ver porque es una película donde vos te cuestionas ¿no? o por lo menos a mí me pasa me cuestiono si lo que vivo es realidad o es imaginación mía ¿no? y esto venía en la conversación con Alcira porque estábamos hablando de esto de la muerte ¿no? de la gente que vive la experiencia de la muerte y regresa ¿no? entonces te paras y decís bueno ¿habrá sido un sueño? ¿será real? ¿qué cuento estoy contando? ¿quién me va a creer? van a pensar que estoy loca ¿no? entonces tiene que ver un poco yo siempre digo la parte de la escritura definitivamente reescribirse no te enseña a escribir pero te enseña realmente a narrar y acá voy a cambiar la palabra a narrar las historias que querés vivir que viviste y las podés modificar entonces si lo podés decir lo podemos escribir lo ponemos en un papel que les dije que trajeran papel y no les hemos hecho nada y ya casi se nos pasa la hora pero hagan la práctica cuenten su propia historia en un papel escríbanla y se van a dar cuenta que los puntos las comas los verbos el protagonista todo se puede borrar y reescribir las veces que ustedes quieran y en la historia que cada uno quiera ¿o no? Alcira tal cual ya por eso tú vas a dar el que sigue Claudia ¿sabes? más que contarles ahorita todo el programa porque ahí tenemos hola Julita hola Chía toda la gente que lo ha tomado este que a mí me encanta porque a mí misma me ha sorprendido lo que yo les propongo es que una vez que escriban que escriban cómo se sienten no en este momento porque a lo mejor en este momento pueden estar disfrutando o estar reflexivas pero digamos ante esta pandemia ¿cómo me siento? yo puedo escribir esta pandemia es y a partir de ahí lo que yo quiera ¿no? o la pandemia es cómo y que veamos el símbolo que ponemos junto con para poder cambiar el símbolo si yo digo es que esta pandemia es como el infierno para algunas personas o palabras así cambiemos cambiemos la metáfora así es que si no es la pandemia lo que te tiene ahorita preocupado específicamente digamos de forma muy muy puntual piensa el cambio lo impredecible ¿cuál es el sinónimo? cuando tú escribes por ejemplo cambio para ti es sinónimo de qué identifica con qué palabras te expresas cotidianamente ¿cuáles son las que más utilizas? el debo el tengo o a lo mejor hablas en tercera persona y no te haces responsable de lo que te ocurre o siempre estás viviendo el mundo de los otros de tus hijos de tu marido entonces escríbelo y trata de si fueras tú un director de cine observa ese texto así y piensa que puedes cambiarlo que quien narró esa frase es uno de los personajes ¿qué dirían otros personajes? ¿qué diría ese personaje en un rol distinto? por ahí va la cosa por ahí va la cosa y es apasionante les puedo asegurar que una vez que se dan cuenta que pueden borrar hay una película al Sirac no sé si ya la viste que se llama El Vendedor de Sueños donde él dice les vengo a regalar una coma ¿no? porque te puede regalar un punto y aparte y empezás de cero pero te regalo una coma para que sigas escribiendo la historia como tú la quieres contar ¿no? y hay otra frase preciosa que dice que vivamos esas historias que queremos contar ¿no? porque es muy fácil contar y aparte traemos un speech no sé si a vos te pasa traemos un speech de toda la vida o sea yo tengo 40 yo tengo 40 y vengo contando la historia la he ido modificando un montón de veces ¿viste? pero uno la va y tenés algo que siempre viene a colaciones y no quería contar eso el otro día alguien puso en su en su acá en el Instagram una frase que decía subo al Uber mi cerebro dice no tengo que decir no tengo que decir mi boca dice señor ¿cómo está lindo el día? ¿no? bueno lo mismo pasa con las historias hay cosas que no queremos volver a repetir o volverlas a contar y ahí vienen ¿no? viene como por obra de magia nos toman están en nuestro cuerpo las historias están en nuestro cuerpo pero la pregunta que yo les haría a quienes están ahorita acompañándonos es tu historia ¿cuál es la música de fondo que trae? ¿trae una salsa o trae un tango? ¿o trae este música como de esas de película de terror? es decir cada vez que tú cuentas algo ¿cuál sería como el género? más allá del título de la película ¿qué género es? ¿es comedia? ¿es drama? ¿es melodrama? ¿es novela mexicana? ¿o es un cuento infantil? porque si tu vida toda es un drama a lo mejor habría que convertirla en melodrama o en película cómica o en stand-up ¿me entiendes? porque si el tono de lo que contamos marca nuestra relación con lo que ocurre ¿reguetón? dice Chía a ver cuéntenos ¿cuál sería el tono de la película de las historias que hoy por hoy se ponen? ¡un reguetón! ¿quién pone un reguetón? ¿por qué? Chía dice que es un reguetón la vamos a pulsar de grupo acá la vamos a pulsar de grupo bueno otra cosa que les cuento porque ya nos queda re poquito tiempo es que Alcira aparte que es un excelente profesional y todos los que estuvimos escuchando que nos cuenta ¡canta! ha sido alumna ha sido alumna de nuestra clínica de canto con Juanpi y sigue fomentando el canto canta precioso pero no solo eso les voy a pasar otro dato porque yo sé que ustedes conocen una versión que no es la Alcira Real ¡baila! ¡baila! ¡cansa! ¡cuál azúcar! por ahí este bueno nos deja con la boca abierta contanos de esa pasión Alcira dale antes que nos vayamos el baile ha sido para mí esos como encuentros creo que si pudiera yo poner una imagen es la imagen del amante es ese encuentro oculto furtivo que te hace tanto bien que hasta te da un poquito de pena me acuerdo que cuando yo iba en el coche cuando mis hijos eran más chicos porque esto pues tiene ya bastantes años que yo empezaba a bailar en el coche ya sabes que te empiezas a mover y mi hijo me agarraba así de no te muevas ¿no? como no me hagas pasar estas vergüenzas todavía hoy que han pasado muchos años yo sé que a mis hijos se mueren de la vergüenza cuando yo bailo salsa el día de mi cumpleaños que Claudia estuvo ahí pues ya mis hijos me ven con un poco de condescendencia como diciendo bueno ya saben que mi mamá es mediada a ver Mario Mario dice que bailan muy bien Mario contanos más si es que conoces por ahí con ese Mario he bailado y muchas veces hace años pero pero el baile es la salsa en particular es es algo que de verdad si quieren cambiar el estado de ánimo dejen olvídense del coaching no hagan coaching no hagan tanatología vayan y bailen bailen salsa métanse a un taller de salsa bájense un tutorial de clases para principiantes cualquier cosa que quieran hacer como cambio háganlo a partir del cuerpo Mario ya nos urge echarnos una bailadita porque la verdad es que se disfruta sí sí es mi pasión el baile creo que la descubrí un poco tarde hoy me doy cuenta que pues aunque quiera no es algo a lo que yo me voy a dedicar profesionalmente pero me fascina y desde el año pasado o antepasado ya ni sé me empecé a tomar clases de canto pero ahora estoy con Juan P quien tenga inquietudes musicales y que tenga este cuento que dice no es que yo no nací con una voz privilegiada olvídense de esa historia y vayan con Juan P tú me dices cuando dice Mario aparte eso lo hablamos tú y yo fuera de fuera de cámaras de Juan P Alcira yo creo que así como vos nos enseñas a contar nuevas historias Juan P también nos enseña a contarnos nuevas historias en relación al canto o sea nos cachetea diciendo a ver ¿dónde dice que vos no naciste para cantar? ¿dónde dice que no podés vivir disfrutando lo que cantas? y Alcira muy así de perfil bajo nos hizo un cierre que ni les cuento nos canta era una cosa de locos acá así que buenísimo que sigas con Juan P la verdad yo creo que Juan P tiene esa chispa ese plus que no lo tiene más nadie ¿no? para que uno se crea Gardel se crea Luis Miguel y se crea o sea realmente te hace sentir así entonces canta maravillosa Alcira chicos cuando canto maravillosa Juan P también es un buen mentiroso y afortunadamente no es no sé no es no es porque yo aspire en este momento en mi vida a convertirme en cantante profesional pero uno nunca sabe la vida la vida es una un misterio es una aventura y si me mando del diseño al coaching que no me mande a la música ¿quién dice? ¿no? Cuidado cuidado Alcira bueno y otra cosa más también hace teatro yo la fui a ver es una excelente actriz o por lo menos dentro del escenario se la cree se come el papel y la señora bueno cuidado ha hecho unos papeles maravillosos tiene todas esas facetas que uno no ve normalmente no la vemos es más hoy esto va a quedar grabado acá después se los paso y chicas por favor ayúdenme a difundir esta porque sacamos a la Alcira que yo conozco Alcira que yo conozco es esto es esencia es música es baile y no es tan seria como aparenta ser así que me encantó Alcira me encantó que estés tomando unos mates conmigo y hay una última pregunta para que ya vayamos este cerrando y me encantaría que nos cuentes qué propósitos qué sueños qué cuentos tenés pensado escribir este año Alcira o por lo menos los tres primeros meses uno no sabe mira no sé cuánto tiempo se tarde en materializar lo que en donde me veo lo que sí me veo es en escenarios me refiero no teatrales ni mucho menos más grandes creo que el mundo hoy se me presenta como algo mucho más asequible como que ya no me veo como simplemente bueno pues sí yo desde aquí veo estos escenarios internacionales hoy lo veo más tangible entonces deseo poder participar en escenarios globales no sé para dónde me llevará la vida no sé si después de este periodo todavía en ICF ICF México se abrirá qué oportunidades pero sí me gustaría mantener esta proyección internacional o internacional no me gusta global de una mirada formando parte del planeta y pudiendo participar de alguna manera en la construcción del mundo distinto mejor no lo sé pero sí algo que realmente toque a mucha más gente como participar en proyectos globales y hoy lo estamos haciendo con la gente con la red poder conversar como tú lo estás haciendo con Celi con Chía con gente de Argentina de Colombia de Guatemala de México lo estamos haciendo entonces como materializarlo en proyectos tangibles creo que por ahí me veo y si no en una de esas me recluyo en el rancho y me pongo a sembrar café que también capaz no lo sé pero por ahí me veo también hace unos pies de dátiles que ni les cuento ese es para otros mates para otras anécdotas que les tenemos que contar los pies de dátiles acompañan unos mates como no se imaginan así que al decir ahí te digo cuando quieras cada miércoles ya tengo mates puedo acompañar tranquilamente un pie de dátiles cualquiera va a pensar que de verdad soy una alumna no pues a veces hago dátiles es un estuche de monadería ya lo dije yo de hambre no te vas a morir así le decíamos a la gente en Guate si no si no funciona el reescribirse si no funciona el coaching la tanatología vendemos pie de dátiles eso o nos subimos a un escenario y cantamos una canción Alcira yo paso la gorra vos no te preocupes yo siempre te acompaño Alcira gracias gracias de veras por tu tiempo yo sé que en estos tiempos precisamente una hora que estés acá con nosotros es un lujo así que yo agradezco eso te agradezco a vos por ser como sos y por todas las enseñanzas gracias a todos los que nos acompañaron en mates virtuales Alcira te mando un beso no pues yo te mando muchas gracias a toda la gente que nos acompaña la verdad es que ha sido una una conversación linda y me hiciste hablar de cosas que que no quería hablar pero mira al final ni siquiera hiciste la pregunta viste que sutil nos vemos esta semana tenemos mates el viernes también hay semanas que tenemos edición especial como esta el viernes vamos a estar charlando con con César Solís César Solís también es uno de nuestros talentos y hoy justamente está cumpliendo años le mandamos un saludo a César y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde no se lo pierdan les mando un beso Alcira muchas gracias gracias Claudia que linda entrevista que linda platica bye bye